Despegamos y nos preparamos para combatir al malvado Imperio Vito con R-Type. Pues mira, hoy vamos a dedicarle nuestro vídeo de lunes a una saga que nos gusta mucho, sobre todo a ti. Te encanta. Me gusta mucho. Que es R-Type, o si realmente se tradujese, se pronunciase bien, sería R-Type o R-Type. Sí, sabemos que es R-Type. Pero aquí, a ver, en su día en la infancia, por así decirlo, pues era R-Type. Era el R-Type porque claro, tuve la caja y era R-Type. Y bueno, pues... Al final se ha terminado degenerando a R-Type. Sí, yo aquí lo llamamos R-Type. Sabemos que es R-Type, pero lo volveré a estar hizo el rato ahí. ¡Ay, que no se dice R-Type, ni R-Type, ni nada de eso! Pero bueno. Que a mí me gusta mucho esta saga, no sé si considerarme fan. Yo diría que sí. Tampoco es que sea una locura. O que tenga una maqueta aquí del R-9, que la hemos visto por ahí. Qué prociosa. No me desagradaría tenerla. Pero vamos, tampoco es que me considere fan, pero... Bueno, ahora vais a ver por aquí. Y lleva mucho tiempo con esta saga conmigo. A mí, desde siempre, me han gustado mucho los matamarcianos. Se me llamaban antes matamarcianos. Que hoy en día utilizo el término matamarciano, que se utiliza toda la vida. Y la gente me dice, ¿eso qué significa? ¿Eso de dónde sale? Me quedo como loco, digo, pero bueno. O sea, vale. Hoy en día es que si los Shunbe Shmoop o Shoot'n'Up, que es la graviatura de Shoot'n'Up. O los de nave, yo qué sé, lo que sé. Pero yo siempre los diría, es más matamarcianos. ¿Eh? Quieran así. Y pues yo creo que de los primeros juegos que jugué en su época. Primeros juegos en general. Estaba casi con Space Invaders. Con mucha gente. Me gustaba mucho pues lo de la navecita contra los bichos y tal. Y pues todo eso fue evolucionando con el tiempo. Y pues allí con mi Master System. En los comienzos de mi propia Master System. Ya teniendo mi propia Master System, mi propia consola donde jugar. Pues me tropecé con esto. El R-Type de Master System. Y aquí por así decirlo empezó todo. Ya conocí la saga. Y es curioso porque aunque es una serie un poco... No estable. Ha estado ahí como ondulando. De vez en cuando pues salía alguno. O no salía nada. O quebraba Irem. Y desaparecía. O yo qué sé, han pasado tantas cosas. Pero aún así es como... Es una saga que... Luego me he parado a pensarlo y digo... Oye pues al final en cada generación lo he tenido ahí. Siempre ha estado ahí conmigo y no... De una forma o de otra y no me he dado cuenta. Algunos los he conseguido más en tiempos recientes. Pero otros a lo largo de los años han ido cayendo. Y digo oye pues... Digamos que ha ido siguiendo una pequeña evolución de la serie. Pero bueno. A ver. Los que estáis viendo esto y conocéis R-Type. Pues ya sabéis el universo enorme que tiene. Y sobre todo los que no estén tirados de los pelos porque lo llames R-Type. Sí. Bueno. Vosotros aquí en el chip cuando yo diga R-Type decís R-Type. Y ya está. Y ya lo tenéis guay. Bueno pues eso. Que es una saga... Bueno es un matamarcianos. O sea el sultaname de toda la vida tampoco es... Para mí la verdad sería por así decirlo el rey. Para mí para muchos es el quizá el más conocido. Con... Oye con perdón. Con otras muchas otras sagas. Hombre. Muchas. Como Thunderfork. Thunderfork. Pero R-Type no solo que lo diga yo. Sino que se considera digamos la serie más... No sé. Más icónica o más... No sé. Hay muchos. Montones. Que no quiero hacer de menos a ninguno. Pero bueno. Tradicionalmente pues se considera así. Y... Hombre. Es una saga muy icónica. Desde luego. Y mira. A mí una cosa que me gusta mucho. Es que no es solo la típica excusa del espacio para combatir alienígenas. Y petar todo lo que se ponga a tu paso. Sino que tiene una trama bastante compleja. De hecho. Explicarla es un poco difícil. Porque va para adelante. Luego va para atrás. Te sale otra línea temporal. Tiene un... Una complejidad impropia de este tipo de juegos. A primera vista dices pues es lo típico. O no. La navecita contra los bichos del espacio. Pero no. Tiene un trasfondo ahí. Que yo siempre he pensado que daría muy buena base para una película. Sí. La verdad que sí. Ahí está ese trailer. ¿Te acuerdas? Esa animación. Que salió hace unos años. Que era espectacular. Como si fuera una especie de película de animación del primer era de Time. Y yo creo que es una saga que siempre habría dado para una película. Yo me lo imagino. Todo el tema del baido atacando desde el confín del espacio. Que funciona como una especie de virus que invade las máquinas y las utiliza en contra de la humanidad. Y todo. Es una historia bastante tremenda. Tiene como un trasfondo muy oscuro. Muy chungo. Y según vas avanzando la saga dices. Madre mía. Que aquí hay trama para agarrar. Tampoco quiero spoilearos mucho. Porque dices. Oye. ¿Spoilearon la trama de un juego de animación? Pues sí. Tiene algunas cosas que te quedas ahí como. Como te pasa aquí. Pero ya digo que no os quedéis solo con lo que es el juego. Si vais siguiendo la trama y enlazándola entre juego y juego y demás. Decir. Oye. Pues. No está mal. Aquí este universo da para muchas más cosas que para una serie. De matamarcianos. De hecho es una pena. Siempre lo lamenta mucho. Yo creo que los. Porque el género este de los matamarcianos. Que yo lo voy a llamar siempre matamarciano. Le vamos a hacer. Pero bueno. Digo como lo de red time. Yo creo que la evolución. Y eso. Tú lo sabes bien. Porque a ti te gustan mucho los que son 3D. Yo creo que la evolución de estos. Igual que pasa con juegos de coches. O de lucha. O otras tantas cosas. Era pasar al 3D. Poner la perspectiva desde atrás. Tipo Starwing o una cosa de estas. O Rogue Squadron. Y desenvolverte. Incluso Osterbanner. Pero que Osterbanner lo has hecho con el Pride 2D. Pero los simuladores de vuelo se han seguido más o menos. Yo creo que el siguiente paso evolutivo de ellos era esto. Lo que pasa es que la jugabilidad cambia mucho. Y se perdía el tema este del Bullet Hell. De ir esquivando los disparitos. Yo creo que no habría sido sustitutivo. El tema de los matemáticos marcianos en 3D. Pero habría estado bien. Pues igual que pasa por ejemplo con los juegos de lucha. Los juegos de lucha en 3D están de maravilla. Pero no quita que haya también 2D. Y está muy bien. Entonces son cosas que yo creo que pueden ser complementarias. Por desgracia parece que eso se perdió. Esa evolución que estábamos teniendo por ejemplo con los Rogue Squadron. O con Panzer Dragoon incluso. También se puede considerar ese tipo. Técnicamente lo es. O el Lair de Play 3 que es una pasada. Pues todo eso que habíamos tenido esa evolución. De repente es como que... Hombre si siguen existiendo. Pero digamos que es muy minoritario. Muy minoritario. Hablamos de un género que era... Ahora por ejemplo va a salir el Starlink. Donde han metido a Starforce. Que es eso básicamente. Pero hablamos de un género que es que antes era... De los más recurrentes. Yo creo que la lucha, las plataformas, los matemáticos. Era lo que más salía. En otro tiempo. Y hoy en día... De vez en cuando sacan alguno. Pero... Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Yo me he quedado con la gana siempre de ver un Retype en 3D. ¿Qué tal habría funcionado? Así tipo Rock Squadron. Una cosa así. En el espacio 3D con las naves grandes. Alguna cosa así. Yo qué sé. Hubiera estado chulo, ¿no? Sí, hubiera mulo. Que sí. Que no habría sido la fórmula clásica. Digo, ay bueno. Pero ese no habría sido el Retype de mi infancia. Bueno. Pero a lo mejor había ayudado a mantener la serie viva. Luego habrían podido seguir sacando los D y tal. No sé. Yo creo que hubiera estado bien. Por lo menos probar. Pero bueno. Yo creo que Irene fue viendo que los tiempos de gloria de esto se fueron acabando y... Aunque siguen saliendo sus tener vendos de a día de hoy. Sí. Pero digamos que ya no es un género tan conocido ni tan mayoritario. Es algo muy de nicho. Sí. En la generación de Play 2. De hecho en Play 2 hay un montonazo. Pero un montonazo de matamarcianos de estos. Lo que pasa es que la mayoría no se conocen. No, pero yo digo hoy en día. Hoy en día siguen saliendo. Pero espérate, déjame que termine. La mayoría no se conocen. Pero hay muchos. Sobre todo en Japón por ahí. Hay recopilatorios de matamarcianos y tal. Pero no vendían. Pasaban desapercibidos. Los sacaban. No vendían. Y a partir de ahí parece como que se olvidaron de ellos un poco. Pasó un poco más moda el género. Luego han ido volviendo. Han ido sacando algunos más. Y tal. Y hombre. Pues están ahí intentándolo. ¿No? Pero bueno. Incluso el propio Retail. Que yo sinceramente lo digo. No sé ahora mismo qué clase de vacío legal hay con Irem. Yo sé que siguen saliendo cosas. Siguen viniendo con el copyright de Irem. Pero Irem quebró. Yo es que no sé exactamente quién la tiene. Quién tiene los derechos. Quién. No sé. Hay un... No sé ahora mismo quién es legalmente el propietario de Irem. Por ejemplo cuando quebró Irem. Quitaron todos los Retail que había en la consola virtual. Estaba el de Master System. Y estaba el de PC Engine. Y los quitaron. Y los volvieron a poner. O sea no sé. Y luego creo que algunos de ellos. Los de Super Nintendo puede ser. O quizá los de PC Engine. Los volvieron a poner en Wii U si no me equivoco. Creo que fueron los de PC Engine. El de PC Engine. El de Hooker. Sí. Fueron el que se viene en las dos Hooker en uno. El de TurboGraf básicamente. Y no sé cómo volvieron a poner ese. Pero los otros no lo recuperaron. Yo qué sé. Es un... Hay algún tipo de vacío legal ahí que yo no entiendo. Pero es una pena. Estaría bien que comprara las licencias a alguna compañía grande. Por ejemplo como ha hecho SEGA con TecnoSoft. Que gracias a eso se ha salvado la saga Thunder Force. Que van a reeditar ahora varios de ellos. Pues estaría bien. Algún tipo de rescate de ese estilo. A ver si se vuelve a poner de moda el género. Y vuelve. Está ahí troce ahí que van a sacar ahora el R-Type Dimensions en Switch y PC. Sí. De hecho hacemos este vídeo principalmente por eso. Porque es una noticia que a mí me... Me ha hecho mucha ilusión. Porque digo oye. R-Type Dimensions. Luego hablaremos de él. Pero es una maravilla. Salió primero en 360. Luego lo sacaron en Play 3. Bueno está ahí como que pasó un poco desapercibido. La gente no le hacía mucho caso. Y ahora pues lo han anunciado para Switch y PC. Y yo creo que esta vez va a vender bien. Espero que sí. No sé. La idea de... Luego hablaremos de él. De cómo es y tal. Porque merece totalmente la pena. Y a ver si mira. Ayuda a que vuelva un poco la saga. Quizá los derechos no tenga troce. ¿Y qué lo está sacando en Switch y PC? Tiene los derechos de ese. Pero por ejemplo. Sí. Ahora sí recuerdo ya seguro que es el de PC Engine. Porque ya me he acordado del dato. El que traditaron en Wii U. Porque la distribuidora era Konami. Konami. Venía. Me acuerdo de ver la lista. En los juegos de la consola virtual de Wii U. Y decir. R-Type TurboGrafx 16. Pero si los habían quitado de la consola virtual de Wii. Y los habían puesto en la de Wii U. Y ponía distribuidora Konami. Por eso os digo que es una locura. Yo no sé. No sé. Si alguien sabe cómo está ahora mismo la situación legal de la saga. Pues que nos lo deje por ahí en los comentarios. Porque yo lo que he visto por ahí es una locura. Y no hay datos. No hay información. No hay nada. Será que a lo mejor Konami tenía los derechos para la consola virtual. Con otros juegos de Irem. Sé que hay alguno más. Creo que estaba el Vigilante. Puede ser. También es de Irem. Y también ponía que era de Konami. Puede ser que hubiera alguno más. Y ya digo. Tozai tiene el R-Type Dimensions. Pero lo demás está ahí en la Inopia. Pues bueno. La saga como tal nace en Arcades. Hace ya. En el 87. Hace ya pues 31 añitos. Tiene mi edad en el 87. Tan viejo como tú. Sí. O 31 añitos. Nada menos. Ha pasado el 30 aniversario. ¿Habéis visto algo? ¿Alguna celebración? ¿Algún algo? Nada. Y es algo que me fastidia mucho. Porque es una franquicia. Que vale. Hoy en día. Pues a cualquier chaval de incluso 20 años. Una cosa así. Le menciona a Serretai. Y a no ser que él mismo se haya interesado. Se haya puesto a investigar. Porque le gustan este tipo de juegos. No la conoce ni Cristo. Y hubo otro tiempo. Pues que era muy famosa y demás. Y es una pena. Porque es como que se le ha tragado el tiempo. Era tan famosa. Que llegaron a hacer un clon. Muy inspirado. Bueno hay muchos. Hay varios clones. De hecho hay uno en Neo Geo. Bueno sí. Bastante bueno. Yo te estoy hablando de uno que sacaron como de los 64. De Rainbow Arts. Que se llama. ¿Cómo se llamaba? Katakis. Creo. Que es famoso porque lo porteó amiga Factor Five. Y cuando quebró Factor Five lo liberó. Factor Five que son los de los Rock Squadron. Y el Lair. O sea que tiene su... O sea que... Digamos que esa es una de las primeras grandes oportunidades que le dieron a Factor Five. Y es un juego que ellos tienen mucho cariño. Sí. Así que... Por eso es medio famosillo. Posible. Después de pasar por Arcades. Porque la verdad es que yo he tenido la suerte de poderlo jugar en recreativa. Además en tiempos recientes. Porque estaba en el S-Level. En el S-Level Bar que os hemos hablado más de una vez aquí que está más bien en centro. Tienen recreativas de multijuego. Y uno de ellos es el R-Type original de Arcade. De hecho en otra tienen el R-Type Leo. Que luego hablaremos también de él. Y... A ver. Yo lo había jugado en el R-Type de Play 1. Que lo tenemos por aquí. Y emulado y demás. Pero oye. En la máquina. Allí con su joystick y tal. Tiene su miga. Y además yo lo admito. Yo soy el primero que lo reconozco. Que yo soy bastante malo en los matemarcianos. Yo no soy de estos que se lo pasan con una vida. Ni mucho menos. De hecho. Sí. Lo que me he pasado ya hay de milagro. Y tal. Pero no se me dan especialmente bien. Las cosas como son. Me gustan mucho. Pero... Yo me pongo el Thunder Force 4 por ejemplo. Y me lo paso bomba y me encanta. Pero... Rara vez paso de la primera fase. Y sudo la gota gorda. ¿Verdad? Tengo que insistir bastante. Pero bueno. A ti incluso también te pasa. No. Aunque se te dan un poco mejor. Yo no soy muy buena de estas maneras. ¿Eh? Yo no soy muy buena. Bueno. Pero dan un poco mejor. Pero vamos. Que no es... Me acabo siempre comiendo alguna bolita. Pero me gustan mucho este tipo de juegos. Entre D sí se me dan mejor. De hecho tengo bastantes. Por ahí haremos un... Algún día tenemos que hacer vídeos. Por sistemas. De otros. No se va a quedar esto en R-Type. Pero bueno. Bastante. De hecho hace poquito conseguimos el Truxton de Mega Drive. Lo tenemos por ahí. Sí. Ahí está. Y ya iremos enseñando porque tenemos alguna joyita que... Hombre. En otros se me dan mejor. Pero es que R-Type tiene... Es jodidillo. Es que no es fácil. No es una saga. Es jodidillo. Históricamente la serie en general es muy difícil. Es un juego muy 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 difícil. Entonces pues bueno. Uno hace lo que puede. Mira la recreativa yo jugando con joystick me llegué hasta el... Hasta creo que fue la cuarta fase o por ahí. Que oye no está mal. ¿Eh? Y sin morir. Pero dices oye. Lo malo de este tipo de juegos pasa con mucho. Pero con estos más. Es que hasta que te matan la primera vez. Bien. Pero una vez que te matan una primera vez ya... Sí. De hecho especialmente pasa con R-Type. Hay otros juegos con los que también. Que necesitas mucho los power-ups. Necesitas ir mejorando la nave y tenerla muy chetada. Porque cuando llegas a los niveles más difíciles con la nave básica no haces nada. Va muy lenta. No tienes apenas armamento. No haces nada. Entonces como te maten una vez pierdes el armamento. Sí. Tienes más vidas pero pierdes el armamento. Entonces son juegos que por mucho que tengas 3, 4, 5 vidas. En el momento que pierdas la primera. Las siguientes ya son básicamente pues en plan ejercicio. Para que aprendas un poco hasta donde llegar. Para que vayas tanteando terreno. Porque muy bueno vas a tener que ser para que seas capaz de pasártelo. Muy conocértelo muy bien y recuperar todos los power-ups para ser capaz de pasártelo. Pero bueno eso a mucha gente le tira para atrás. A otra no. A otra le gusta el reto de hacerlo. Hay gente que cuanto más difícil es mejor. Y de hecho están los bullet hell. Los famosos bullet hell. Que de verdad se los pones a cualquier otra persona y dices. Pero ¿cómo es posible? O sea que luego ves los gameplays y ves la nave pasando al pixel. Entre marañas de disparitos. Dices Dios mío pero ¿cómo puede jugar la gente con esto? ¿Cómo son capaces de jugar así? No son humanos, son robots. Pero sí hay personas cuanto más difícil mejor. Pero oye el jugador me dio un R-Type. Y antes de llegar a la mitad de la primera fase ya he dicho. Dios mío quita. No puedo. Es que es muy difícil. Pero bueno. Pues estábamos con el arcade original del 87. Que se porteó bastantes sistemas. Está este de Master System que tengo aquí. Está prácticamente casi todos los sistemas del momento. Voy a empezar hablando del de Master System. Porque yo es aquí donde lo conocí. La verdad es que no recuerdo haber visto el arcade por aquí en su día. No me suena. Los arcade sí. Pero bueno. Es que este de Master System. Merece una mención especial aparte. No solo porque yo le tenga cariño. Que siempre se ve a la gente decir. Ay bueno. Pues es que no es tan bueno como el arcade. O como el de PC. Y nos ha fastidiado. Es que siempre se tiene esa manía. De ignorar las diferencias de hardware. O de tiempo. Que yo son cosas que no entiendo. ¿Vale? Se pone la gente a comparar un juego de una consola. Como Master System o Nel. Con la versión de recreativa. Y dice. Ay el de arcade es mejor. Claro. Claro. O sea. Estás comparando. Un hub. Que hay casos en los que no es así. Pero son muy contados. En los que la versión doméstica sea mejor que la recreativa. Son casos los normales que la recreativa sea mejor que la versión doméstica. Porque estamos hablando de un hardware específico hecho para el juego. Para con una consola doméstica. Infinitamente más barata. Entonces ahora claro. Es muy fácil llegar a hacer el listo y decir. Buah. Es que para jugar al R-Type de Master System. Pues juego al de recreativa. Claro. Pero cuando salió esto. A ver. Como metías la recreativa en tu casa. Cachondo. ¿Eh? O sea que. Esta versión de Master System. Además es espectacular. La aportó la propia SEGA. Y de hecho es el único R-Type que hay en una consola de SEGA. No hay más. Ya no volvió a salir ninguno más. Irónicamente salió en Master System. Pero no en NES. Sí. En NES donde salían más matemarcianos en la época. Además es que R-Type es una saga que ha estado muy asociada a consolas de Nintendo. Y curiosamente en NES no está. Lo que sí hay son bootlegs. Sí. Eso sí. Hay bootlegs de R-Type para NES. Para Famicom. Y tal. Pero oficialmente. Nada. Y a mí es una cosa que me sorprende mucho. Porque dices. Oye. Un juego tan famoso como este NES tendría que estar. Además por el montón de matemarcianos que hay en NES muy buenos. Los grandes nombres la mayoría no salió en NES. Tendría que haber salido oficialmente. Y no. No está. Y precisamente por eso es probable por lo que propició que saliera en Master System. Porque al no estar en NES pues no había exclusiva. No ejercía Nintendo exclusiva y podía salir en otros sistemas. Pero como yo digo. Esta versión la programó la propia Sega. Te lo ponen aquí mismo. Reprogramé by Sega. Es del 88. Y no se limitaron simplemente a intentar meter el arcade original en Master System. Que cosa que hicieron bastante bien. O sea. De forma bastante meritoria. Es que no se play parpadea. La recreativa mejor nos ha fastidiado. Pero usa un poco la cabeza antes. Para lo que es Master System está muy bien. De hecho si lo emulas. Este es uno de esos juegos que si lo emulas. Va como Dios. Porque los emuladores de Master System. No todos. Pero muchos te permiten apagar el limitador de sprites. Y comerte las lentizaciones. Que son los únicos defectos que le podrías poner a esto. Entonces en el momento que te dejan de parpadear sprites. Y ya no tienen ningún tipo de lentización. Que tampoco hay que decir que se lentice mucho. Bastante bien va para las circunstancias. Que casi parece un batomaciano de Mega Drive. Pues casi. Es espectacular. Esta conversión es tremenda. El audio es flipante. Con la versión FM. Ojo. Que este es compatible con el chip FM. Y la banda sonora se oye tremenda. Ya se oye bien con el chip normal. Pues con el FM ni te cuento. Y luego tiene una cosa. Este R-Type. Que no la tiene ningún otro. Ninguna otra versión. Que es un nivel exclusivo. Que es un nivel secreto. A ver y lo voy a enseñar por dentro. Este es el europeo. Este lleva muchos años conmigo. No es el que tuve en su día. Lo recuperé unos años después. Pero desde entonces ya no aguanta salir de aquí. Este concreto. Este el eterno. Y ya digo. Ese nivel secreto. Que se accede desde el cuarto nivel. Este de las células mecánicas. Que hay un montón de bolitas por toda la pantalla. Pues hay como un hueco hacia la mitad del nivel arriba. Y te... Si te consigues meterte con la nave. Hace... Y te transportas a un nivel secreto. Exclusivo. El de Master System. Que es una pasada. La música que tiene ese nivel. Dios mío. Claro. Yo pensaba que eso. Que ese nivel era propio de R-Type. Que el R-Type de recreativa. También tenía ese nivel. Hasta que me pillé el R-Type de Play 1. Que lo tengo por aquí. Ya lo enseñaré. Y yo intentando entrar en el nivel. Y no había manera. Incluso digo. Voy a ponerme el nivel del truco de invencibilidad. A ver si es que. Lo estoy haciendo yo mal o lo que sea. Y no estoy en el agujero que es. Venga a empujar. A meterme contra las paredes. Si es que no está al nivel. Y ya me puse a investigar por ahí. Descubrí que era exclusivo del de Master System. Yo digo. Yo tengo que oír la música de este nivel. Con el... Como se oía en el arcade. Porque es espectacular. Y... Las cosas que tiene. Ese jefe enorme que sale. Que tira así como bolas de colores. Y tal. Digo. Yo esto lo quiero ver. Como se veía en el arcade. Y no. Es que en el arcade no estaba. Qué pena. No. No estaba. Bueno. El de Master System. Que salió además en las tres regiones. Salió en Japón. Que la portada del de Mark III es preciosa. Tiene un artwork ahí tremendo. Salió en América. De hecho es... Allí es relativamente común. La portada es la misma. En América. Tú lo ves así. Es exactamente igual. Lo único que cambia es por aquí detrás. Que viene solo en inglés. En vez de varios idiomas. Y el manual solo viene en inglés. Pero por lo demás es... Igualito. Es curioso lo de los juegos americanos de Master System. Porque como allí tuvo tan poco éxito Master System. Son muy poco comunes. Sí. Y las diferencias con los europeos. No son muchas. A ver. No es que sea algo que diga. Uy que guay la versión americana. Y tal. Que tiene tal. Son prácticamente los mismos. Pero apenas se ven. Y cuando ves un juego americano. Es como. Anda mira. Es americano. Sí. El otro día. Además con el True Stone. Conseguimos el Wonder Boy. El Wonder Boy. El Paper Boy. El Paper Boy. De Master System americano. Que la verdad es que no suele. Tenemos. De todos los juegos que tenemos de Master System ahí. Tenemos dos americanos. Y gracias. No se ven mucho. Bueno. Da igual porque es. Es razón free realmente. En verdad tenemos más. Porque el Alex Kidd y Miracle War. He caído. Que tenemos ahí. Es el americano también. Que eso es curioso. Porque yo creo que es casi más común. El Alex Kidd y Miracle War americano. Que el europeo. Pero el. El físico. Claro. Como empezaron a meterlo. La consola aquí. Pues. Dejaron de vender el cartucho. Y el Alex Kidd y Miracle War europeo. Es raro de narices. Y el americano. Hombre. No es que sea muy común tampoco. Pero. Es más asequible que el de aquí. Bueno. Pues. R-Type. No lleva NES. Pero se pasó por un montón de sistemas de la época. Se pasó por ordenadores. Se pasó por Amstrad. Se pasó por. Yo que sé. Una barbaridad. No sé si tienes por la lista completa de sistemas. Todo lo de la época. Amstrad. Commodore 64. Amiga. Espérate. Que te estás adelantando. Porque aquí va el siguiente. De los que tenemos por aquí. Mira que preciosidad. Este es el de Commodore 64. Que esta caja en verdad lo utilizaba en varias versiones. Pero este en concreto es el de Commodore 64. Y esto es una pasada. Bueno. Les voy a enseñar. Por dentro. Ahí está el manual. Y luego la cassette. Ya miren. La cassette está un poco hecha polvo. Tiene la pegatina ahí un poco arrancada. Pero bueno. Ya veis. Ahora está ahí. De Commodore 64. Que esta versión es espectacular. Espectacular. O sea. Para las limitaciones. Se dice. No. Pero. Está porteado tremendamente bien a Commodore 64. Evidentemente pasa como el de Master. No es el arcade. Pero yo creo que lo que más me gusta de esta versión es la banda sonora. Muy buena. La música es. A cualquiera que le guste la música chiptune. Y si encima le gusta la música de R-Type. Que la banda sonora de R-Type es para mencionar. Aparte. Porque es espectacular toda la saga. Sobre todo el primero. Yo creo que es una de las bandas sonoras más icónicas que hay. En juegos de la época. Y de este tipo. Y bueno. En el Commodore 64. Es que suena. Pero a gloria bendita. Mirad. Ahí por detrás. Qué pasada. Los dos primeros jefes. El dos keratos. Y el bicho este. Que yo siempre lo llamaba el chocho. Para que nos vamos a engañar. El del ojo azul. Que sale allí el gusano aquel. Y se mete por. Parece lo que parece. El bicho. Hija mía. Yo lo siento. A mí no me parece eso. Pero bueno. Si lo vieras en el R-Type Final. Cómo se mete por una. Bueno. No me voy a meter más detalles. Que hacemos. Si ya sé que la saga tiene. Algunas cositas. No vamos a ahondar. Simbólicas. Muy simbólicas. No vamos a ahondar. Mucho en esas cosas. Porque. En esas cosas. Porque queremos hacer un vídeo para todos los públicos. Que sé que muchos lo veis en familia. Y tal. Pero. Digamos que. Tiene algunas connotaciones. Sexuales. Bastante. Descaradas. Muy evidentes. Aparte del hecho de estar. Evidentemente. Basado en Alien. Que de por sí Alien. También tiene muchas connotaciones. Sexuales. Implicitas. Bastante notables. Y bueno. Pues aquí está el Doc Keratops. Que yo creo que es evidente de dónde viene. Bicharraco este. Tan icónico. Que yo creo que la escena del. Esta. Esta misma escena. De la portada. Esta. La R-9. Ahí. Con el Force. Paf. Delante del Doc Keratops. Ese bicharraco imponente. Ahí. Yo creo que es una de las escenas. Más icónicas. De la historia del videojuego. Y nada más representativo. De Red Type. De hecho. Había por ahí. Una figurita. Creo que era. Me acuerdo que vi fotos. Y dije. Dios mío. Sé que vale. Una burrada. Pero. Es algo que yo creo que cualquiera. Le gustaría tener ahí. Que era el Doc Keratops. Así. Montado. Y la R-9. Esta misma escena. Aquí delante. Que digo. Madre mía. Que pasada. Pero ya digo. Muy. Muy. Muy icónico. Y bueno. Más versiones. Del. Del. Red Type 1 original. Aquí tengo una. Sorprendentemente conocida. No sorprendente. Porque es. La de Pezenjai. Que bueno. También nos llegó. Con TurboGraf. Tengo metida una fundita. La Jucar. En TurboGraf. Es curioso. Porque llegó el juego completo. Llegaron. Lo consiguieron meter. En una sola tarjeta. Pero en Japón. Lo sacaron en dos partes. Luego sacaron. Luego sacaron. Una versión completa. Ya allí. Con la tarjeta. Y luego otra cosita. Que voy a enseñar aquí. Que es una maravilla. Pero bueno. Aquí está. Veis que pone. R Type 1. No es porque sea el R Type 1. Que también. Que es el R Type 1. Pero es que luego hay otra tarjeta. Que pone R Type 2. Pero no es el R Type 2. Es que es la segunda parte. No les cabía en. En una Jucar. Dijeron. Pues vamos a sacarlo en dos. Entonces. En una te vienen los primeros niveles. Y en la otra te vienen los siguientes. Que oye. Es un fastidio. Porque la puntuación de uno a otro. Pues no. No se guarda. Y tienes que compartir el juego dos veces. Es bastante engorroso. Pero. Al margen de eso. Y si. Y hay la versión de TurboGrafx. Pues no lo evitáis. Esto es una maravilla. La versión de PC Engine. Es un espectáculo. Muy bien porteado. Claro. Hay que tener en cuenta que. Que ya hablamos de PC Engine. Ya no es. Ya no estamos hablando de un ordenador de los 80 de Master System. Ya es. Lo que PC Engine también es. Más o menos contemporánea. Pero ya se nota el salto. Y. Y está muy bien porteado. Esta versión ya digo. Que está en la consola virtual de Wii. Igual que la de Master System. La quitaron. Y. En Wii U. Creo que a día de hoy. No lo digo. No pongo la mano en el fuego. Porque esto va y viene. Pero yo creo que a día de hoy. Si os metéis en la consola virtual de Wii U. Está este. Que las dos partes en uno. O sea. Es decir. El de TurboGrafx. Pero este. El de Hooker. Y digo el de Hooker. Porque luego está. También empecen ya ahí. Esto que yo hago aquí el Gollum. Y digo. Mi tesoro. Porque es una de. Lo conseguimos. El año pasado fue. No hace mucho. No hace mucho. Es algo que yo he querido tener. Desde que sé que existe. O sea. Yo pensaba que solo estaba en. En tarjeta. Y cuando me enteré. Y cuando me enteré que esto existía. Dije. Yo tengo que tener eso. Cuando conseguimos la Duo. Dije. Mira. El juego que más quiero es este. De PC Engine CD. Y por favor. Mirad que maravilla. Eh. El R-Type Complete. CD. Esto es. Esto es un espectáculo. Esto. Es bastante caro. Bastante difícil de encontrar. Pero no salió muy bien de precio. Yo no sé. Dio la casualidad. No salió muy bien. Y esto es. Pues un tesorito que tengo yo aquí. Que lo quiero mucho. ¿Qué es esto? Bueno. Pues esto es el. El R-Type de PC Engine. Completo. Evidentemente. Al ser en CD no hay problema. Las dos partes. Pero encima. Le meten una banda sonora. En calidad CD. Y le meten secuencias animadas. Que hay que decir. Que en PC Engine. No se solía usar vídeo. Como en el Mega C2. Sistemas posteriores. Porque no había sistema. De compresión de vídeo. De hecho. Los pocos juegos de PC Engine CD. Que utilizan. Un vídeo. En imagen. No queréis imaginar. Como se ve. Entonces en PC Engine. Lo que hacían. Era aprovechar el espacio del disco. Que era enorme. Para hacer animaciones con sprites. Lo que dice la gente. Uf. Como molan los vídeos de la PC Engine. Que bien han envejecido. Que bonito se ve. Se ve dibujado. No se que tal. Es que no es vídeo. Es que son sprites. Y animado. Plano a plano. Y son espectaculares. Bueno pues. Aquí tienes una intro. La verdad es que le metieron una trama. Que se inventaron ellos. Hay como de una especie de fuerza espacial. Que defiende la tierra. Básicamente es la trama original. Pero se le iban a meter personajes y cosas ahí. Que no. No venían a cuento. Todo muy anime. Todo muy. Como solía pasar. Muy japonés. Muy japonés. Muy Mazinger Z y tal. Y. Oye la verdad es que tiene su miga. Tiene su cosa. Poderlo jugar ahí. Pues está muy bien. Esta versión ya digo que es una pasada. Mi pequeño tesoro. Por así decirlo. Y bueno. Eh. Este tú lo viste también. Hombre. Me mola. La banda sonora. Tú crees muy de bandas sonoras. Me gusta mucho. Zenji CD. Tiene bandas sonoras muy buenas. Le pasa como a Mega CD. Eso lo hemos. Acuenta aquí alguna vez. Porque son los dos primeros sistemas en CD. Y tiene. La música de estos juegos. Tiene ese ambientillo de esa época. De finales de los 80. Principios de los 90. Lo que oíamos en las consolas. Chiptune. Vale. Master System. Mega Drive. Super Nintendo. Pero con calidad CD. Porque luego ya a partir de Saturn y Playstation. Empezaron a meter una música más orquestal. Más como hoy en día. Pero. En esa época concreta. La de PC y Nacer. Y Mega CD. Hay unas bandas sonoras. Que dices. Dios mío. O sea. Hay juegos que hay veces que los pones. Y dices. Uff. El juego no es nada del otro mundo. Pero la banda sonora. Ya. Es que me da igual. Eso por la banda sonora. Merece la pena. O sea. Incluso los juegos que no son muy allá. Tienen unas bandas sonoras espectaculares. Así que bueno. Pues ahí está otra joyita. Con otra versión del primer R-Type. Y luego aquí tengo otra. Que también. Esta sí que fue seguro el año pasado. Sí. Eso sí. Porque esta cayó en el. La retro week esta. Sí. Dentro del Madrid Game Experience este. Pues la. La. Retro Experience. Que era la parte retro del. Retro World. Eso. Retro World. Exactamente. Yo que sé. Es que le han cambiado siempre tanto el nombre. De veces. Se han llevado unas para allá y para otras. Que uno ya no sabe. Pues bueno. Allí con el mercadillo. Me tropecé con algo que llevaba muchos años buscando. Que. Pero muchos. Muchos. O sea. El segundo sistema de. De Nintendo que tuve. Después de Super Nintendo. Fue Game Boy. Porque pillé el Super Game Boy. Y desde entonces. En cuanto me enteré. Que esto estaba ahí. Dije yo quiero eso. Pero no me voy a tropezar nunca con él. Eh. Esto es el R-Type de X. Porque en Game Boy están los dos R-Type. El 1 y el 2. No como empecé en Jain. El 2-2. Vale. Y esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Porque trae los dos. En un solo cartucho. Y puedes jugar a los originales. De Game Boy en blanco y negro. O a versiones coloreadas para Game Boy Color. Que se ven de lujo. No están muy alejadas del. Por lo menos el 1. Porque el 2 no está. Pero el 1 no está muy alejado del de Master System. O de otras versiones de ordenador que salió. Ten en cuenta la pantalla de Game Boy. Que los sprites. Por la relación de aspecto no es la misma. Pero teniendo eso en cuenta. Es un espectáculo. Y lo que más mola. Es que los puedes jugar. Por separado. O combinarlos. En un solo R-Type. Es decir. Tú te terminas el 1. Y pasas directamente al 2. Y eso es una pasada. Eso es una pasada. Bueno. Yo la verdad. Ya digo. Desde que me enteré. En ese momento que esto estaba ahí. Dije. Yo quiero esto. No. No. No lo hemos encontrado hasta hace poco. Y yo flipo. Porque las veces que me he puesto a mirar por ahí. Pues yo que sé. Típico que veis algún gameplay. Alguna cosa. Digo. Vamos a ver. O como está. Los comentarios de la gente. Que mal. Que vergüenza. Que no sé qué. Te quedas como diciendo. Pero qué dice la peña. Bueno. Por supuesto. Hay muchos que lo sabe valorar. Pero digo. ¿Cómo puede tener mala fama esto? O sea. ¿Cómo puede haber gente quejándose de esto? No. Es que no sé. Pero tío. Que te. Además de esto específicamente. Ya no estoy diciendo de los detalles de Game Boy. Que te están metiendo los dos arcades en un cartucho. Que además que se juega. Perfectamente. Te lo cuentan las limitaciones de Game Boy. Y es un espectáculo. Y la banda sonora está muy bien adaptada. Y demás. Bueno. Tú que eres la maestra aquí de Game Boy. ¿Qué te pareció esto cuando te viñé? Yo flipé cuando lo vi. Que me pareció bastante bruto para ser Game Boy. Me gustó. No sé. A veces la gente. No entiendo. No entiendo. Siempre se señalan. No es que el arcade es lo mejor. Y claro. Pues claro. Puñeta que el arcade es mejor. Pero. Oye. En la época. Pues te querías llevar el R-Type a cualquier sitio. Y no te llevabas el arcade. Y no te llevabas el arcade. El arcade no cambia en el bolsillo. Hoy en día sí puede. Hoy en día. Tanto el R-Type 1. Como el R-Type 2. Están reeditados en móvil. Precisamente por dos demos. Sí. Y oye. Te lo puedes llevar en el bolsillo. Los de arcade. Bueno. Y si no. Cuando salga el R-Type Dimensions en Switch. Y si insisto que hablaremos luego de él. En detalle. Pues haría así. Bueno. No te cambia en el bolsillo. En el bolso. En el bolsillo no. En el bolso. Que igual que la Lynx y la Ginguia no cambian en el bolsillo. La Switch tampoco cambia en el bolsillo. Tiene que ser un bolsillo tipo rapero. De estos. De pantalones grandes. Porque bueno. De hecho me hace gracia porque. Como que se deja entender. Que una de las razones por las que Nintendo mantiene la. Esto lo meto yo aquí. Como perla. No me han hecho razones. Porque Nintendo sigue manteniendo la 3DS. Y sigue vendiendo también. Sobre todo en Japón. Es porque a la Switch no le caben en el bolsillo a los japoneses. Y la 3DS sí. Y entonces claro. Aunque tengan Switch. La que se llevan por ahí es la 3DS. ¿Vale? O sea. Aunque tenga modo. Porque se la pueden llevar aquí. Me lo escupa menos. Y dicen que esa es una de las razones. Por las que 3DS sigue tirando. Sobre todo en Japón. Y por las que Nintendo. Te sigue dejando abierta la puerta. O sea que es una sucesora de 3DS directa. Bueno. Yo eso lo dejo ahí. Como curiosidad. Pero la verdad es que sí. Hombre. Switch está muy bien. Te la puedes llevar donde quieras. En el autobús. En el bolso. Pero en el bolsillo no cabe. Y en su época. La Game Boy sí cabía en el bolsillo. Un poco apretada. Pero cabía. Y podrías llevarte esta joyita con ella. No. Bueno. Game Boy color cabía bien en el bolsillo. Sí. No digo la tocha de ladrillo esa. Tenía que ser un bolsillo un poco más. Pero cabía. Cabía. Y la color desde luego. La Pocket y la Colors. Esa sí que caben perfectamente. Una maravilla. Ya digo. Insisto. Que no entiendo cuando hay críticas a esta versión. Porque. Y de hecho probablemente por eso no está más caro. No salió por un precio aceptable. Y luego pasa Game Boy. Que también hay mucho coleccionista. Que en cuanto no tiene caja de cartón. Ya no lo quiero. Pues mira. Que os diga ella. Los saltos que pegaba. Cuando apareció el cartucho. Por fin. Y la alegría que me dio. Y meterlo ahí en la consola. El provecho que lo hubiera sacado yo. Esto en el Super Game Boy en su día. Pero no hubo manera de encontrarlo. Pues ahí está. Otra versión más. De Retail 1. Llevan unas cuantas. Y más las otras que como hemos comentado. Pero que no las tenemos. Que también salió en otros sistemas. Luego salió algo. Que lleva muchos años conmigo. De Retail 2 del arcade no has comentado mucho. No pero es que ahora pasaremos al 2. Tranquilamente. Tranquila. No te adelantes. Luego hay algo que tengo aquí. Que lleva muchos años conmigo. Y que yo lo quiero mucho. ¿Veis? Y lo que yo decía antes. De que Retail siempre ha estado conmigo ahí. En cada generación. Pues en la de 8 bits. Por así decirlo. Estaba en Master System. Y en la de 16. Pues hombre. Por Mega no se pasó. Pero si se pasó por Super. Y aquí tengo Super Retail. Que fue de los primeros juegos que conseguí de la consola. Ya sabéis que yo Super Nintendo. Lo he contado más de una vez. La conseguí a finales de los 90. 98 una cosa así. Pero cuando yo no la quería nadie. Yo dije. No la queréis. No os preocupéis. Yo sí. Esto fue mi primera consola de Nintendo. Y claro. Pues aproveché. Que se veían por ahí todavía juegos de ella. Y no. Estaban muy baratos. Y mirad. Pues este fue uno de los que conseguí. Completo. Lo tengo en poluto. Guardadito. Aquí. Ya veis que lo meto en mis bolsitas. Tiene algún signo del uso. De abrirlo y cerrarlo por aquí. Pero bueno. Como está. Está bastante bien. Está bastante bien. Y este me gusta mucho. Este Super R-Type. Básicamente es una versión libre. O interpretación libre del R-Type 2. Por eso lo meto aquí ahora. Con alguna cosilla del 1. Que me meto alguna cosilla del 1. Y cosas propias de Super Nintendo. O sea. Hay niveles del 2 directamente metidos. Pero bueno. La verdad que del 1 tampoco es que coja muchas cosas. Pero algo hay. Y es una pasada. Una pasada. Esto es uno de los primeros juegos de Super. Que salieron. Veis. Ya veis que es el español. El de aquí. Todo el texto hay en español. Y yo creo que es de mis favoritos de la consola. Y de los que más cariño le tengo. ¿De estos te los llega a poner? Sí. Claro. Sí. Te lo habré puesto aquí. Sí. Es común. Lo que es el juego relativamente común. No así. No el español y completo y tal. Esto es digamos que fruto de la época en la que Super Nintendo. Era. Uy esa cosa vieja. Jaja. ¿Qué haces jugando con eso? Pues como tantas otras. Eso le pasa a finales de generaciones siempre. ¿Qué pasa ahora mismo? ¿Qué haces jugando a la Play 3? Si eso está obsoleto. Eh. Pues. Hubo también una época en la que a estas consolas les pasó. Y. Y bueno. Pues. Jeje. ¿Para qué quieres eso? Si eso ya no sirve para nada. Y yo trae. No te preocupes. Si yo. Si a mí me da igual. Yo le saco buen provecho. Y ahora quién ríe. La verdad que me costó muy muy barato. Este. Y. Y bueno. Pues aquí está como uno de mis tesoros. De hecho mira. Me ha dado. Me ha dado Javi. Que siempre aprovechamos que lo mencionamos para mandarle un saludo. Seguro que está viendo esto porque le gustan también los retails. Me ha dado funditas de estas de Super Nintendo. Y mira. Le voy a poner una de ellas. A mí. Mi tesoro. Pues este Super R-Type. Ya digo que es relativamente común. Era un juego bastante popular en la época del Super. Yo me acuerdo de haberlo visto en tiendas. Cuando todavía no la tenía. Estoy hablando en principios de los 90. O sea. Cuando estaba la consola plenamente activa. Y. Hombre. En aquel entonces. Pues yo que tenía Mega Drive. Era de esos juegos que miraba como diciendo. Uff. Uff. Si salieras en Mega Drive te iba a dar con todo lo gordo. A ti. Pero. No salió. Y cuando. Me pillé la Super Nintendo. Pues. Por supuesto. Fue uno de los primeros en los que. Puse la mira. Ya venía yo de Master System. Y. Es una versión muy buena. Muy buena. Ya digo que. Hombre. Hay quien dice. Pues no. El 2 es mejor. Porque. Tal. Pero. Es una interpretación un poco libre del 2. Pero. Oye. Está muy bien. Pasa como con el. Con el Thunder Force 3. Y el Thunder Spirits. Que luego hicieron el. El de Arcade. Que son el mismo juego. Pero no son el mismo juego. Cambian cosas. Cambian niveles y tal. Y oye. Pues tener dos versiones de un juegazo así. Pues mola. Mola. ¿Eh? Anda que no me había tirado yo horas con el test de sonido de este. Que tiene el remix ese del. De la música del jefe. De los jefes. Ahí. Wow. En fin. Yo digo que ese. Es uno de los que más cariño le tengo. Seguro que muchos de los que estáis viendo. Este es probablemente uno de los que. Si tenéis alguna reta ahí por casa. Este es uno de ellos. Pues ya digo que por suerte. Es relativamente común. Por lo menos el cartucho suelto se ve por ahí. Con frecuencia. Y si ya nos metemos a hablar del 2. Bien. Ahora. La recreativa del 2. La verdad que yo el 2. Por suelto. No el juego tanto como el 1. Porque tuve que esperar. A tener esta joyita que tengo aquí. Patapam. El R-Times de Play 1. Que trae los dos arcades. Que lo mencionaba antes. Trae el arcade del 1. Y el arcade del 2. ¿Eh? Yo creo que no es emulación. Debe ser port. Pero van de maravilla. Perfectamente. Yo luego los he jugado emulados. Y digo. Oye. Pues no. Noto diferencia. No creo que sea emulación. No. No se solía recurrir. Demasiada emulación para arcades. En estas cosas. Pero sea emulación. Sea arcade. Sea Porsche. O lo que sea. Sea la verdad. La leyenda esa. De que no es posible hacer juegos en 2D. En Play 2. Y utilizar. En Play 1. Y utilizar motores 3D. Me da igual. Como esté hecho. Esto es una maravilla. ¿Eh? Esto es una pasada. Y. Y. Bueno. Pues tener aquí los dos arcades. Y aquí ya si pude jugar al 2. Que yo creo que el 2. Incluso. Me atreveré a decir. Más difícil que el 1. No sé. Yo soy más manco todavía. En el 2. Tú el 2. Que lo has probado. No. El 2. No. He jugado demasiado. Es el que. Yo el que he jugado. Principalmente ha sido al 1. Y al. Delta. El Delta me encanta. Sí. El Delta hablaremos ahora. Las cosas como son. Aquí no estoy hablando mucho. Porque es el que realmente conoce Retail. Es él. Yo he jugado a muchos. Pero. No me considero fan. Y. Sí. Me gustan. Pero. No los conozco a fondo. Yo ya lo he dicho. Yo tampoco me considero fan. No sé. Hoy en día se pone la gente la etiqueta de fan muy fácilmente. No. Es que yo soy súper fan de esta saga. Bueno. ¿Cuáles ha jugado? Este y aquel. Es una saga que tiene 20 juegos y solo ha jugado dos. Te gustan esos dos. Pero. La etiqueta de fan. Yo no me. Yo sé. La verdad. Me cuesta mucho ponérmela. No soy. Nunca me han gustado las etiquetas. No. No me gusta eso. Yo por ejemplo. Cuando digo que soy fan de Sonic o lo que sea. No es por colgarme la etiqueta o la medalla o lo que sea. Es que no puedo evitarlo. Es así. O sea. Tengo montones de ellos y de toda la vida pues. Yo creo que eso de ser fan es una condición. No algo que te pongas tú. ¿Eh? Y yo no creo que cumpla los requisitos como para considerarme fan de R-Type. Pero ya veis que me encanta. Y que tengo aquí unos cuantos. Mirad que cosa más chula. No sé. No lo va a pillar la cámara. Ahí la portada. Parece negra. Voy a sacarlo para que no... Es que no se ve con el reflejo. Voy a sacarlo para que no dé el reflejo del plástico. Parece negra. Pero no lo es. Tiene ahí... ¿Lo ves? De ese ver reflejo. Se intuye ahí las sombras. Sí, se ven sombras como de... Del Doctoratus y tal. Pero en la cámara no se va a ver. No se va a ver. Esta a lo mejor se ve un poco más ahí. Eso sí se intuye ahí. La verdad que la portada es espectacular. Y oye, tener esto... Dice, bueno, en la época de Play ya había otras cosas más llamativas. Mira ahí el... Aquí sí que parece un alien. ¿Eh? Doctoratus. Aquí sí que parece un alien. ¿No? ¿Negro? Sí. Es un alien total. Pues oye, tener estas dos joyitas aquí en Play 1... Era una pasada. Y oye, que este juego es de los que veías incluso en la época. Incluso en la época de Play 1 lo veías por ahí tirado. Y la gente pasando olímpicamente de él. La gente estaba ya otras cosas. Sobre todo aquí en Occidente. En Japón eran más listos. Sabían que el 2D, por mucho que el 3D estuviera muy bien y todo lo que fuera ahí... Y tomara ahí la delantera. El 2D iba a tener siempre su hueco. Supieron aprovecharlo. Y fueron más listos que nosotros. Y es una pena porque joyas como estas, pues... Pasaron un poco desapercibidas. Y ahora la gente, pues, se pega por ellas. Pero bueno. Pues ya digo, aquí lo tengo. Dos con versiones perfectas. De los dos arcades. Y, hombre, yo le tengo más cariño al 1, pero... Puesto a jugar al 2D. Hombre, hoy en día ya tenemos versiones mejores. Como la del... Retail Dimension. Pero... Tienes un miguilla a jugarlo en Play 1. Por lo menos yo le saqué buen provecho. Más versiones del 2D. Bueno, en el propio... Igualmente, el 2D nunca se ha lanzado suelto. Así como el Retail 2D. Sí, en Game Boy sí. Vale, sí, en Game Boy. Pero me refiero a que no se ha sacado como el de Super. No, no. Bueno, hay que tener en cuenta lo que decía. De que esto trae los dos R-Type de Game Boy sueltos. El 1 y el 2 no es que estén dos partes como en PC en Jai. Sino que era el 1 y el 2. Y aquí los metieron los dos. O sea, que el 2 en Game Boy, pues, sí está. Pero es el único sistema donde está así suelto. No se porteó tanto. Por eso. No sé si habrá alguna versión más por ahí. Si tendrás por ahí alguna lista de sistemas. No, no me suena. Por eso lo digo. Pero el Retail 2 con ese nombre... Si lo hay, me lo decís en los comentarios porque no lo sé. Yo, por lo menos, solo conozco la... La versión esta de Game Boy y el que viene en el R-Types. Y bueno, luego el R-Type Dimension. Pero bueno. La verdad es que como tal no se lo sacaron así. Pero es todavía lo de R-Type Leo. Lo de R-Type Leo a mí me duele mucho. Porque a mí me gusta mucho que en este tipo de juegos haya cooperativos. Modo cooperativo. ¿Te gusta mucho el modo cooperativo en general? Sí, en general. En todos los juegos. Pero oye, en estos juegos pues está muy bien. Ya que vas a morir. Por lo menos muera acompañado. Y os ayudáis. Y os pasáis bien. Y es que R-Type Leo que... Por alguna razón está considerada la oveja negra de la familia. Me he metido alguna vez en alguna wiki de estas de R-Type. Que te viene... Todas entregas que hay, lo que sea. R-Type Leo, la oveja negra de la familia. Y yo, ¿por qué? Yo es un juego que lo he jugado... Lo jugué en el Mami. Siempre tiraba de Mami. Pude probar el arcade en el Slevel Bar. Que también lo tenían allí. Y yo ya en cuanto dije... R-Type Leo. En su día. Cuando empecé a probar la ROM. Digo, este R-Type es un arcade. Esto no me suena. Esto no ha salido nunca en ningún sistema doméstico. Nunca se ha porteado. Exclusivo de arcades. Y cuando vi que dejaba jugar a dos. Dije... Hay un R-Type cómodo cooperativo. Y yo ahí ya me quedé... Me dio el flechazo y ya dije... Ya está. Yo este juego lo quiero. Y desde entonces llevo pidiendo una revisión. Yo este juego lo descubrí, ya digo... Emulado en el Mami... Para... Más de 10 años. Cuando el... El Mami, digamos... Empezó a ya ser más funcional. Empezó a... A tirar... Ya todo por... Bueno, el ordenador que tenía en aquella época. Era un pestiño. Tenía un portátil. Entonces en él había llegado a ver siquiera. Y ahí yo creo que fue donde lo jugué la primera vez. Y hombre... Iba. No iba perfecto, pero iba. Y le di caña. Y desde entonces pues llevo rogando una reedición que no llega nunca. Cuando sacaron el R-Type Dimension lo podían haber metido. Pero no... No hay manera. O en la consola virtual que había juegos de arcade. Tampoco. Yo no sé si es porque tiene mala fama. Además, hasta donde yo sé, se lo salió en Japón. Y es una pena porque... No lo conoce nadie. Y yo me pongo a jugar y digo... Pues que no sé porque tiene mala fama. No sé. El primer juego me parece bueno. Tú lo has llegado a jugar conmigo. Sí, a mí me gusta. No sé qué problema tiene. Esas cosas. Que luego hay otra cosilla también por ahí perdida. Que eso sí lo he descubierto ya hace poco. Ah, ya sé por dónde vas. Tengo que admitirlo. El Galop. Que dices... Oye, claro. Que es que hay un R-Type que no se llama R-Type. Y es de la saga. Y argumentalmente entra dentro de la línea de la serie. Y básicamente lleva una nave de policía. Claro. Amor es Poli... Unic Galops. Es que tiene un nombrecito tela. Claro, ese... De ese sí que tengo que decir que todavía no he probado. No, porque lo he descubierto hace poco. Y a ver si me lo pillo ahí en el emulador un día. Y me lo pruebo. Porque tiene buena pinta lo que he visto por ahí. La verdad es que es sorprendente. Ese sí que es... Si el R-Type leo se conoce poco. Ese menos todavía. Claro, como que ni siquiera se llama R-Type. Pues es un... Un fastidio. Y... Pues lo que lleva a ser básicamente un R-9. Tipo policía. Y vas pues por la ciudad. Acabando con las máquinas poseidas por el vidrio y... Una cosa muy curiosa. La verdad es que... Hombre, por supuesto tampoco se porteó nunca. A ningún sistema. Podían hacer un recopilatorio, puñeta. No sé... Ya digo... No sé quién tiene los derechos. Pero hazme un recopilatorio. Y además del 1 y el 2, que son los que meten siempre. Méteme otros. ¿Eh? Podés meter el Galop. Podés meter el R-Type Leo. Y puedes meter esta cosita que tengo aquí. Que madre mía. Lo que nos ha costado da con ella. Y al final nos hemos tenido que rendir. Y tirar de repro. De hecho es el único. El único. Porque ya era el último. El último de los principales de la saga que nos faltaba por conseguir. Y en fin. Uno se pone a mirar los precios y... Que yo soy... Yo no soy... Aquí lo tengo. El R-Type 3. Yo sabéis que no soy muy exquisito. A mí me vale el cartucho. Incluso cartucho japonés. Me pillamos la Super Famicom precisamente por eso. Digo... Oye, pues los cartuchos sueltos de Super Famicom suelen estar más baratos. Este juego está allí. Digo... Pues venga. Me pillo el cartucho suelto. De 60 pavos no bajaba. El cartucho pelado japonés. No bajaba, ¿eh? Que la mayoría era más alto. Y digo... Bueno... Lo vimos donde Juan, el pal, lo tuvo una vez allí. Bueno, las primeras veces que fuimos, desapareció luego. Que sé que la caja es diferente. No es... No es como este. Este se lo compramos a él, a Juan. Es una repro que nos hizo él. Y... Sé que la caja de aquí del pal es Granate y demás. Este está basado en el... En el americano. Pero bueno. Por lo menos por fin lo tenemos. No, pero sí. Lo puedes jugar. Sí. No, yo... Ya lo dije. El primer juego con el que me di repos rendido... Por vencido en Super Nintendo... En Super Nintendo fue el Sanser Raiders. Es que no había manera. Ni el cartucho suelto, ni el japonés. Nada. No había forma. Unos precios de locura. Me dijo, Juan, pues yo por 20 pavos te hago una repro. Y dije, pues mira. Yo lo que quiero es jugarlo. A mí me da igual las esencias y las cosas estas. Y ya está. Y dije, no hay muchos más con los que me quiera dar por vencidos. Prefiero armarme de paciencia y esperar. Pero con este ya, pues también no pudo la ansia. ¿Verdad? Y mira, bueno, además pues tiene cajitas. La verdad que está... Está bastante currado. Aunque no sea imitando al original. Y bueno, este está bien porque al ser repro... Es región free. Tengo que hacer Raiders y bueno, pues lo podemos meter en la Super Famicom y jugarlo a 60 Hz. Pero bueno. La verdad que el R-Type 3... Como lo hemos conseguido hace poco... Es el que menos he jugado. Y encima es el más difícil de toda la saga. Porque madre mía, madre mía, madre mía. O sea, este juego sí que es... Los últimos niveles... Que, a ver, yo tengo que decir que... Para que veáis lo malo que soy en estas cosas... Yo creo que no he conseguido terminar ningún R-Type sin trucos. He llegado lejos. He llegado hasta los últimos niveles. Pero es que ya los últimos niveles son infiernos. Pero sí me los he visto enteros. Que sea tirando trucos, por lo menos ver todos los jefes y todos los niveles y demás. Y esto pasa una cosa curiosa. Y es que cuando meten la ROM en la Super NES Mini, con el emulador que trae, sale un bug, que yo no entiendo, que hace que la nave se vuelva invulnerable. Muy simpático. Por lo menos la ROM que le metí yo. No sé si con otra ROM pasa. Sí, no sé. Le metió la ROM allí para poder jugarlo y tal. Y la nave era invencible. Un bug de emulación. Porque el emulador que trae la Super NES Mini es para los juegos que trae y justito. Cuando empiezas a meter juegos que no son los que vienen, empieza a fallar eso que te da gusto. Mejor cambiar el emulador y meterle el retro arte. No, pero eso era con el emulador propio de... Sí, no, pero ya que no utilicéis... Eso pasaba con el emulador propio de la Super NES Mini. No con el retro. Si vais a meter más juegos, no utilicéis el emulador de la Super NES Mini. Meterle el retro arte. No lo podéis meter aparte, como haces tú. Y ahí va a ir todo perfecto. Pero bueno, pues aquí lo tengo. Además fue llegar, ponerme a saco con él. Ver que era un paquete. O tal, porque este sí que es difícil. Y bueno, por fin está aquí. Que el de Game Boy Advance... Está también en Game Boy Advance este. Pero a ver si no me voy a meter porque no lo tengo. No lo he probado, pero no tiene muy buena fama. Dicen que la conversión es malilla y tal. Pero bueno, viendo que el R-Type DX también tiene mala fama y que luego es una pasada, yo no me voy a meter a opinar del Game Boy Advance. Que el de Game Boy Advance también es raro. Ya digo, esto habría caído hace mucho. Probablemente en la época del Super R-Type si hubiera sido un poquitín más común. Me hubiera dado el cartucho suelto. Pero es que no ha habido manera. Años y años detrás de él y no ha habido forma. Y ya sabéis que yo en la medida de lo posible evito las repros. No me... Incluso yo sé que Juan utiliza cartuchos japoneses que suelen estar amarillentos, tocados. Que a veces traen juegos tipo Mayón o cosas así que aquí son injugables porque sin saber japonés. Entonces, aún así... Y aún así me fastidia mucho. Sí, bueno, porque esos juegos, aunque a ti te parezcan malos, quieras que no, son juegos. No, no, malo no. Malo no, pero dices, bueno, en Japón no los hay a patadas, los compras al peso, la gente de allí no los quiere. Porque si lo puedes comprar completo perfectamente, son comunes. Aún así, aún con eso, me jode bastante. Tener que fastidiar un juego original para hacer estas cosas. Pero, ya digo, no sé si hay algún juego más con el que vaya a pasar por el aro en Super. Y ha sido en Super, en otros sistemas no tal. En Mega, pues tenemos alguno de hace años de los que salieron descargables en Japón, que no había versión física. Pero tú si tienes alguna reproba más de Super. Pero también son cosas que no han salido aquí, cosas así. Como el Star Force 2 y cosas así. Exactamente, los Star Force 2 como Chrono Trigger que no salió en Europa, ese tipo de cosas. Además, nosotros sabemos que Juan procura utilizar, digamos, material que no quiere nadie. Y ero no, así le solemos insistir. Y decirle, chame el cartucho que puedas, menos así, menos dañado porque, o sea, menos fastidie menos. Pero bueno, ya digo que es uno de los cuales me he tenido que dar por vencido, porque es que era eso. Digo, es que me he jugado a todos y el 3. No hay manera. No hay manera, no quiere, no se presta a ello. Pero bueno, el 3 es exclusivo de Super Nintendo, excepto por esa conversión a Game Boy Advance. Y no sé si llegó a estar en la consola virtual. La verdad es que no me he parado a mirar. No lo sé. Si llegó a estar probablemente supongo que lo quitaron. No sé si en Wii U estará. Pero si estará a lo mejor por Konami, esta distribución clara que decíamos. Veis, estaría muy bien un recopilatorio. Así tipo, yo que sé, pues como este de Peter Ams, que ha sacado la Cap, como Megadeth Classic o algo así. Y meter los arcades del 1, el 2, el Leo y el Galop. Y el de Super Nintendo, el 3. Ahí. Estaría bien, ¿no? Pues sí. Bueno, yo los metía todos. Tú ya en día los puedes meter todos. Bueno, todos. Estos ya son más difíciles de portear. Los que vienen por aquí. Pero hombre, a día de hoy se puede. Sí, se puede. Para Play 4 igual, se puede. Sí, se puede. Se puede. Pero no sé, a lo mejor es más. No sé. Este es otro que también está muchos años detrás de él. Y ha costado a suyo. Este no sé si fue el año pasado o el anterior también. La verdad que he conseguido poner mal día con la saga. El año pasado conseguimos varios. Y gracias a eso. Este me acuerdo que la primera vez que lo vi fue hace... Más de 10 años. Seguro. Me lo puso un amigo. Este no lo jugué en la época. Este sí lo voy a enseñar directamente. Ahí el R-Type Delta. Hablo más en detalle. Pero este en la época sí que no lo vi por ahí. Este no es como el R-Types. Y sabía que había otro R-Type en Play 1. Pero como no lo veía por ahí, pues no hubo manera de hablar con él. Y en casa me lo enseñó un amigo, su casa. Se había pillado una PS1 de estas con pantalla. PS1, la blanquita, con una pantalla y tal. Y para enseñármelo me puso este. Y dije, hostia, si es el R-Type este exclusivo de Play 1, ¿no? Sí, sí, mira cómo se ve. ¡Wow, cómo mola! Porque es... A ver, no es 2D. Esos sprites es el primero ya poligonal. Pero que te viene la gente. ¡Oy, es que he envejecido mal! Pues sinceramente, yo cuando me he puesto esto... Y flipado lo que no está escrito con este juego. Yo ya se iba sabiendo a qué me atenía. Porque ya lo había visto y tal. Pero a ti te ha pillado totalmente a contrapieste. Ya te digo que yo creo que es mi favorito de todos. El que más me gusta. Esto es un espectáculo. Ya digo, es el 4. Es el 4, el R-Type Delta. El juega Nike con el que es el 4. Aunque no utilice directamente el número 4. Pues el 4 de la saga. Y el salto de este polígono, aunque la jugabilidad sigue siendo 2D, pues es lo típico de la época. O le metías polígonos, aunque se jugara 2D, o la gente no lo quería. Pero es que, aunque sean 2D, tiene unos giros de cámara. Espectacular. Y una cosa que es espectacular. Y se ve muy bien. La gente enseguida salta con él. Uy, es que ha envejecido mal en cuanto ven polígonos de la época de Play 1 y tal. Uy, ha envejecido mal, no sé qué y tal. Pues yo qué quieres que te diga. Yo esto, además, me lo probé a meterlo en la Play 2. Que le puedes poner el suavizado de texturas y tal. Y se ve como Dios. Además que este en particular, ve todo, pero este en concreto, tiene una estética muy sombría, muy oscura, muy creepy. Sí. Y el hecho de que sea el polígonaco de la época, ayuda todavía a meterse en ese ambiente siniestro. Sí, la iluminación, los efectos de luz, de transparencia y tal, está muy conseguido. Es un espectáculo. Y, hombre, hasta ahora, hasta entonces, el detalle, pues, era un poco matamarcianos más básico. No tenía ya esta historia, esta trama del baido y todo eso. Pero bueno, el baido ataca de nuevo, el baido ataca de nuevo. Lo típico. Aquí no, aquí ya hicieron con la trama y... Ya la abrieron con... Tema de líneas temporales. Empezar a meter ese trasfondo oscuro que dices tú. Que me flipa. La historia de Retail me gusta mucho. A partir de aquí. No voy a entrar en detalles, pero... Además que cuanto más vas avanzando, más oscuro y más siniestro se va volviendo el juego. El último nivel tiene algunas cosas muy creepy. Que dice, ¿qué coño estoy jugando aquí? Esto es un matamarcianos o un Silent Hill. Tú sabes a qué cosas me refiero. Y ya te quedas un poco como... Dios mío. A ver, este me sorprendió menos porque yo ya venía de otra cosa. Ya sabía de qué iba. Pero si esto lo hubiera jugado en su época. Si me ha sorprendido ahora. En la época ni os cuento. Ya veis que es el alemán. Está todo ahí en alemán. Y gracias. Porque es que el de aquí no se ve. No se ve. Y... Algunas veces nos ha cruzado por ahí y nos ha escapado. No. Por desgracia. Y no será por ganas. De estas cosas típicas que te pillan a contrapié y no puedes pillarlo. Pero... Ahora se está poniendo este juego... Bien... Chungo. De precios, eh. Los Arreta y todos en general están subiendo de una manera espectacular. Y yo creo que van a seguir subiendo. Y si veis alguno a buen precio, aprovechar. El que sea. Y bueno, pues ya digo. Será el alemán. Y todo lo que tú quieras. Pero el juego es exactamente el mismo. El disco es el mismo que el de aquí. Está todo en inglés. Y esto es un espectáculo. La verdad es que... Yo ya digo que yo ya sabía a lo que me atenía. Porque ya había probado por ahí un poco y tal. Pero ahora que lo he podido jugar entero y demás... Pues... Me te voy a decir que es mi favorito de la saga. También es el que más te gusta. A ti es el que más te gusta. Pero yo prefiero el uno porque le tengo más cariño. Por lo que significa. Y luego hay otro más que prefiero por delante de este. A mí me gusta más este que el otro, eh. Que el que voy a decir. Y aunque es muy bueno, eh. Pero este es que me ha tocado. Lo sé, ¿no? Si yo esté el Delta lo pongo a la altura del que voy a decir ahora. Pero es que esto... Esto es mucho esto. El R-Type Final. Ahí lo tengo. Y además lo tengo dos veces. Porque este es el español. El que compré su día. Véis que está todo ahí en español. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ahí. Y este... Que no lo dio Javi. Hace... El año pasado fue. Que es el inglés. Veis, parece prácticamente igual. Pero luego aquí el texto está todo en inglés. Ya hay otra versión más que tiene comentarios en la portada de... Sí. De reviews de Juviconsola o algo así. Bueno, bueno. Sí, hay dos ediciones del español. Esta es la primera. Tengo aquí que veis que la portada blanca no tiene nada ahí. Y luego hay otra versión que la hemos visto porque la tiene Alfa 3. Que tiene por aquí, pues eso, como reviews de Juviconsolas y textos y tal. Que sea como una reedición posterior. Pero vamos, yo esto... Le doy muchos besitos. Lo quiero mucho. Muy bueno. Lo quiero mucho porque ya digo que después del 1... Porque el 1 es el 1. ¿Vale? Es... ¿De sabéis? La infancia, el 1 es el 1. Cuando piensas en el 1, piensas en el 1, pero el final, Dios mío. Y es que además es un juego hecho a lo grande. Pero muy a lo grande. Yo lo llamo cariñosamente el gran turismo de los matamarcianos. Ahora explico por qué. Pero esto es una maravilla. Esto es una maravilla muy grande. Yo te he enseñado a ti partes del juego, pero no lo has visto entero. No. Y te lo tienes que pasar algún día. Sí, me lo tengo que poner un día con él. Porque lo que he jugado me gusta, pero me gusta más el doctor. Además, es de los que más lejos he llegado sin trucos ni gaitas. Pero también tela, que todos son difíciles. Son muy difíciles. Pero vamos... Es que mirad la portada. Todas esas naves que hay ahí... Todas esas naves son jugables. Y muchas más. Esto es un espectáculo. O sea, en el Delta ya tienes tres naves iniciales. Y luego puedes desbloquear un power armor de estos. Las capsulitas que te dan los power-ups. Que además muera un montón. Porque en el ataque especial hay un montón de fantasmas de Evairo y demás. Y son cuatro naves. Vale. Aquí es que... Hay más de cien. Creo que eran, si no recuerdo más, ciento una. Porque luego estaba la última. Y es que tienes un museo. Literalmente un museo. Son referencias a matemarcianos de siempre. Bueno, sí. Espérate, no te adelantes. Porque es como si fuera... Lo de final es final. Aquí se acabó la saga. Bueno. Espérate. Espérate. Esto lo hicieron a modo de despedida. Aquí R-Type se va a acabar. Sacaron esto y dijeron aquí... Descansa R-Type. Descansa en paz. Y tiraron la casa por la ventana para sacar esto. Y hicieron este museo donde están todas las naves de la saga. Y un montón más. A modo de evolución, como si fuera un árbol genealógico de las naves. Pues mira, esta evolucionó en esta. Esta en esta otra. Está la nave de R-Type 3. Las naves de la R-Type Delta. Todas. La versión del 2. Hasta la del Leo. Están todas. La galopesta de policía. Todas. Todas las de la saga. Y más. Y encima te dejaba personalizarlas. Te dejaba poner los colores. El force en algunas. Te deja cambiarlo. Hay algunas que te lo dejan cambiar libremente. Bueno. Y muchas de estas naves. Que es lo que decías tú antes. Rinden homenaje ya no solo a los anteriores de R-Type. Sino a otros juegos del género. Hay forces de estos. Que tú ves los ataques. Y dices. Anda. Pues si es como se atacaba en tal juego. O en cual juego. Y de hecho ellos mismos lo dicen en el manual. Que esto es un homenaje de despedida. No solo a R-Type. Sino al género también. Como una especie de festival. Del matamarcianos. Que digo. Cualquiera que le gusten mínimamente. Ya no te digo que seas un habitual de los matamarcianos. Aunque te frustren. Porque sean difíciles. Esto hay que tenerlo. El final hay que tenerlo. ¿Qué vas a decir tú? Eso. Lo que acabas de decir. Que homenajea a muchos juegos de la saga. ¿Algún particular? ¿Te recuerdas? No. En general a muchos. Es una maravilla. Sobre todo a muchos otros juegos del género. Las naves de Gradius. Las naves de Nemesis. No sé. Sí, sí, sí. Es espectacular. Otros matemarcianos famosos. Y luego además los niveles son también 3D. Pero claro. Y ahí se nota el salto generacional. Sigue siendo realmente igual que el Delta. Sí. Pero con giros de cámara para que parezca 3D en algunos momentos y tal. Y también con ese estilo creepy. Especialmente al final. De la parte final. Qué madre mía. Bueno. Aquí en el manual. Manual. Al final. En la penúltima página ahí. Viene un listado. Con todos los R-Tiles que salieron. A modo de homenaje. ¿Ve? Claro. Yo cuando pillé esta en su día. Pues hice. Pam. Me puse a leer esto. Y digo. Oye. Pues mira. Aquí vienen todos los que salieron. Que yo creo que alguna versión de ordenador falta aquí. ¿Ve? Pero oye. Pues. Pues estaba muy bien. Mira. Luego voy a leer. Te pone. 1987 R-Type Arcade. Inventábamos antes. 1988 R-Type 1 TurboGraf. ¿Dónde la he puesto? Esto. R-Type 1 TurboGraf. Que es Pez Engine. Aquí está. El R-Type 2. Que no lo tengo. De tarjeta. De TurboGraf. Ahí está. En el 88. Es la vez. El siguiente. También en el 88. Ponía R-Type Sega Mark III. Es el de Master System. Yo me acuerdo. Cuando vi esto en su día. No tenía todavía muy claro lo del Mark III. Cuando salió en Play 2. Y yo. Sega Mark III. Si ese nombre me suena. Digo. Pero Mark III. Será el de Master System. Y ya a partir de ahí. Me puse a investigar. Y fue cuando caí. Descubrí que en Japón. Se llamaba Mark III. Digo. Claro. Ese nombre me sonaba a mí. De algo de ahí. Que Master System en Japón. Al principio se llamaba Mark III. Me parece curioso. Que a la Master System. La llamen Mark III. Y a la Pez Engine. La llame TurboGraf. Curioso. Pero pone aquí. Ya digo. R-Type Sega Mark III. 88. El siguiente. 1988. R-Type de MSX. Que no lo hemos mencionado. El MSX. Legendario. No lo tenemos por aquí. Por desgracia. Siguiente. 1989. R-Type de X68000. El X68000 es un bigardo. Un maquinón. Espectacular. Ponte a buscar el R-Type de este ordenador. En fin. Aquí sí que tienes que empeñar hasta la casa. Siguiente. Mira. En el 89. R-Type 2 de Arcade. ¿Vale? Comentábamos antes. Y en Talista 1991. R-Type de Game Boy. El original. En blanco y negro. Que luego metieron ahí. Otro. Ya en el 91. Super R-Type de Super Nintendo. De los primeros de la consola. ¿Veis? El Super R-Type. Cuando salió aquí en Europa. Ya llevaba un año rondando por ahí. Porque aquí la Super Nintendo. Llegó en el 92. ¿Vale? En el 91. Pues mira. Llevaba meses. La consola en Japón. Cuando salió. Y en América. Pues acababa de salir. O sea. De los primerísimos. Siguiente. 91. R-Type. Complice de. Mi tesoro. Pues también viene aquí en la lista. A mí esta lista me vino muy bien. Para luego ir. Metiéndome y poniéndome al día con la saga. ¿Ves? Lo pone ahí. TurboGrafx. 16. Super C de ROM 2. Siguiente lista. 1992. R-Type Leo. Bendito R-Type Leo. Más reivindicación necesita el pobre. Curiosamente aquí no viene el galop. Porque es un spin-off. No es un spin-off. El siguiente. En los juegos y sale la nuevecita. Sí. En el R-Type final está. 192. R-Type 2 de Game Boy. Comentaba antes el blanco y negro. Siguiente. El R-Type 3 de Super Nintendo. Ya en el 93. Que lo hemos enseñado antes. El R-Type de Play 1. También lo hemos enseñado antes. Pero no dice el año. Sí. 98. Ah. Bueno, 98. Ya mira. Pues ya son 20 añitos. Esto son un saltito. 20 añitos. Y luego pone aquí R-Type PlayStation. Pero esto es el Delta. También en el 98 se ven saliendo a la vez. Pero no viene identificado. ¿Ves? Pone R-Type PlayStation. Pero no pone que sea el Delta. De hecho hay un hueco ahí. A lo mejor que no podían escribir el cuadrito. Será que no les ha cogido... Le han cogido la tipografía el Delta. El símbolo Delta. Pero si eso. Claro. Yo cuando vi esto en su día. Dije. Pero ¿por qué volvieron a sacar el R-Type 1 en Play? Y ya me puse a tirar el hilo. Y fue cuando me enteré de que había uno exclusivo de Play. Y luego ya lo vi. En casa de este amigo. Y ya me enteré que era el Delta. Mira. En el 99. Esto. R-Type de X. De Game Boy. Game Boy que en verdad es que es muy color. Aunque vale también para la antigua. Y ya en el 2001. Esto de R-Best. Ah. Esto son reediciones del R-Types. Y del R-Type Delta. R-Best. Reediciones. Estos son los japoneses realmente. Sí. Estos son japoneses. Son el R-Types de Play 1. Y el R-Type Delta. Mira. También está el hueco ahí. O sea. ¿Qué es eso? Se les comió el símbolo Delta. En Japón. Y luego 2002. R-Type. Apli. Que esto sinceramente no sé lo que es. Luego aquí te viene descrito. Apli es una marca registrada de Dotcomo. Móviles. Será. Es una versión de móviles del 2002. Y ya 2003 R-Type Final. Ya veis ahí como una despedida. Y aquí te lo pone además el texto. Si lo quieres leer. Dice. Con toda nuestra gratitud. Al final ha llegado la hora. Tras tres años de desarrollo. Hemos acabado el R-Type Final. La última entrega de la serie R-Type. El primer R-Type debutó en la década de los 80. Ya empieza con mi difícil. La línea del tiempo de la derecha muestra la historia del desarrollo de R-Type. Desde su lanzamiento siempre nos hemos dedicado al completo para ofrecerte una nueva entrega cada uno o dos años. Bueno. Vale. Ok. A mediados de los 90 hubo un periodo de inactividad. Ah. Ah. Bueno. Ahí sí. Un vacío. Por así decirlo. Durante este tiempo Irene se tomó unas vacaciones forzosas de la industria del videojuego. Forzosas. Más helico. Más pobrecito. La historia de 17 años de R-Type es también la historia de Irene. La saga R-Type finaliza aquí. No os contaremos el porqué aquí. Es evidente que la gente ya no quería matar a la gente. Pero os aseguramos que cualquier lanzamiento posterior de R-Type no llevará el nombre de Irene. Sí. Lo que se llevaba lo que pasa es que yo creo que es un zombie la pobre ya, pero bueno. Sin embargo, esto no significa que vayamos a sufrir otro vacío. Vamos a continuar desarrollando nuevos juegos, por lo que os pedimos vuestro apoyo en el futuro. Finalmente, queremos dar, expresar, dar, expresar. Dar, expresar. Esto no es mi iglesia. No hay dos males que ir a ratar. Entonces, queremos dar, expresar, nuestra más sincera gratitud. Me piden perdona, también. Me piden perdón. Me piden me perdona. Nuestra más sincera gratitud a los millones de jugadores. A todos aquellos que nos han ayudado en el desarrollo. En le desarrollo. Le desarrollo. Ahora sí se ha pasado en la francesa. Las ventas y el marketing de R-Type. A los que lo iniciaron y a los que lo innovaron, que ayudaron a establecer este género. A los editores, distribuidores y desarrolladores de juegos similares. De juegos similares. Y es que este es un homenaje al género. Uy, aquí pone un texto muy gracioso. A ver, ¿qué pone? Dice, desde Hokkaido a Yushu, la pequeña flor amarilla de cinco pétalos, florece desde julio hasta octubre en las montañas, en las praderas o a lo largo de las carreteras. Es una herbácea perenne de las familias de las rosáceas. Tiene espinas con forma de llave que se pegan a la piel de los animales y a la ropa. En ciertas zonas se denomina hikikumuchi o hikigusa. A veces las hojas y los capullos se cuecen y se comen. Y en la antigüedad se utilizaba como hierba medicinal. Eso está en el manual. Vale, gracias por la lección de biología. Estas cosas que meten a veces los japoneses, como en los Oni, que los Oni de Megadadiste metían ahí cosas de esas en los manuales. Gracias, Irene. Gracias. La herbología había. Bueno, pues aquí se supone que debería haber acabado la saga, pero no acabó aquí. Sí. Y es que poco después llegó otra entrega más, con la que nadie contaba y yo que me quedé un poco con las patas vueltas, porque dije, si ya se había acabado ahí, ¿dónde van con esto? Pero él lo decía en el manual, no iba a llevar el nombre de Irene, aunque siguieran sacando juegos. Bueno, este no lo puedo enseñar porque no lo tengo, y es el R-Type Tactics, en PSP. No se llama R-Type Chronic. ¿Comand? Eso no será en Japón, pero aquí era Tactics. No, creo que en América. Es que cuando estaba buscando información, DM salía como Comand. Sí, en América puede. No, aquí era R-Type Tactics. Salió aquí, pero bueno, en su día no tenía PSP, la PSP la conseguía años después. Pues ya el hecho de que no fuera Matamarciano, porque era de estrategia, básicamente. Sí, es un poco estratégico. Es una cosa muy rara. Práctico, raro. Muy rara. Y yo lo veo como muy japonés. Eso en Japón triunfaron. Salió una segunda parte, esa sí solo salió en Japón. Y bueno, no me importaría tenerlos. Por lo menos el primero para probar y tal. El problema es que, digamos, que tampoco es que tuviera demasiada distribución. Y hoy en día, pues ponte a buscar uno. Vale una buena pasta. Y el dos ya ni te cuento. Bueno, el dos, Japón. No, no, el dos tiene que importarlo desde Japón, sí o sí, que se llama Operación Bitter Chocolate. Y busca el japonés, aunque sea el único que hay, te vas a cagar. Y luego encima jugar a un japonés. En fin, una pena. Pero bueno, pues ahí se quedó, de momento. Pero hubo más cositas. ¿Qué más cositas hubo? El Dimensions. Dimensions. El Dimensions. De verdad, los que, hombre, Play 3 y 360, pues bueno, podéis todavía jugar ahí. Pero si sois habituales de PC. O tenéis Switch. Mira, yo lo siento. Bueno, igual. Bueno, igual es retrocompatible con el de 360. En One también lo podéis pillar. Lo siento, pero eso es una maravilla. R-Time Dimensions pasó completamente desapercibido. Yo es algo que no comprendo, no entiendo. Me acuerdo cuando salió en 360. Que yo no tenía 360, tú sí. Y yo, ¡ay, Dios mío! Sacar eso de ahí, sacar los más sistemas. Es que necesito eso. Necesito eso. Y se pasó muchísimos años siendo exclusivos de 360. Y la gente, nada. Y yo, la gente de matemarciales y tal. ¿Has probado el R-Time Dimensions y tal? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Salió un Play 3, yo hice una fiesta. Cayó de cabeza el juego. ¡Ay, Dios mío! Aquí le dimos buena caña. Ahora explico por qué. ¿La gente? ¿Qué? ¿R-Time qué? No sé, no entiendo, no comprendo. Yo estoy buscando el trailer de Super Nintendo, que ya se está poniendo carillos. Pero tío, el R-Time Dimensions. No, no sé, no entiendo. Y ahí se ha pasado desapercibido un montón de años. Sigo yo a los de Tozy Games. Animalicor de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando, cada mes casi. Ponen el juego en oferta. Lo ponen R-Time Dimensions en oferta. Y muchas veces se lo retuiteo. Y cuoteo el tuit y digo, mirad que está el R-Time Dimensions en oferta. Nadie me hace ni puño, no tengo caso nunca. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y luego me deprime. Porque me meto en los comentarios a lo mejor a buscar algún gameplay o la banda sonora. ¿Qué banda sonora es? Es un espectáculo. Y te pones en los comentarios, vaya mierda, vaya no sé qué. ¿Para qué sacaron dos comentarios? ¿Para qué lo sacaron así? ¿Esos gráficos no valen para nadie? Pierdo la fe en la humanidad. O sea, cada vez que me pongo a buscar a alguien hablando de ese juego, pierdo la fe en la humanidad. A ver, vale que solo está digital. No hay versión física, por eso no lo estoy enseñando aquí. En Switch, pues va a salir también digital. Ojalá venda y lo saca en físico. Porque yo quiero una versión física del R-Time Dimensions y eso lo necesito. Es mi R-Time de la pasada generación. ¿Y qué es R-Time Dimensions? ¿Por qué tanto historieta? A ver, es solo los R-Time 1 y 2, otra vez. Es básicamente, el concepto es esto. Solo los R-Time 1 y 2, pero remaqueados. Remaqueados, pues con gráficos actuales. En 3D, muy bonitos, con unos efectos muy guays. Y tal, y polígonos, por supuesto. Y claro, la gente lo ve y dice, buf, no, quita, no me gusta así, qué mierda, ¿por qué lo han hecho así? Y digo, bueno, mira, si yo entiendo que no te gusten estos gráficos. Pero es que puedes poner los originales. Con un botoncito. Con un botoncito. Lo que metieron en el Wonder Boy, de hacerle a un botón así, clic, y que cambies automáticamente en mitad del juego sin pausarse, sin un salto, sin nada. Pases de gráficos actuales a los sprites originales. Lo podías hacer ya en el R-Time Dimensions. De hecho, cuando salió el Wonder Boy decía, ay, mira, han hecho lo mismo que en el R-Time Dimensions, que también lo han hecho en algún juego más. Es que, en verdad, a la gente le daba igual. Y yo, 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 pero, mira, no te gustan los gráficos estos que le han metido un moderno en lo que sea. Me da igual, pues juega el original. Pero es que, tú las puedes dar fe. A ver, es el original, tú lo estás viendo con el sprites, pero pantalla completa. Y con modo cooperativo. Los dos R-Type de arcade, con modo cooperativo. Y los puedes jugar con piselacos, o con los sprites originales, o con gráficos de ahora. Y tienes modos de juego distintos. Mira, tienes un modo para los mancos, que te da vidas infinitas. Si eres manco como yo, y no eres capaz de pasártelo, te dan vidas infinitas. ¿Eh? O sea, es, no sé, es... Y eso sale para Switch. Y para PC. Y en el trailer de presentación, de la versión de Switch y de PC, ya había gente diciendo, vaya mierda de gráficos, vaya no sé qué, pues le das al botón y lo cambias. Es que no puedes cambiar las opciones o en mitad de la partida y dices, buf, no me gustan estos gráficos. Porque, vale, me embarullo con los gráficos, pero a mí me pasa. Cuando me sacan un mata marciano con gráficos polígonos y tal, no sé, lo veo un poco más barullo todo. Me cuesta más fijarme las bolitas y tal. Curiosamente en el Final y en el Delta no... Hay todas las cosas así en 3D que no me ha pasado. Pero puñeta, ponlo en los gráficos originales. Tú sabes lo que es los R-Type 1 y 2 de arcade. Ahí, pantalla completa. Con esos espais originales y con cooperativo. Yo a mí, yo ya. Y además creo que está en oferta un montón de veces. Hasta tira de precio. Los de Toza ya no saben cómo venderlo. Y la gente pasa, pasa, pasa. Y ya ni siquiera es que te digan, no, es que como no está físico... No, pero... Digo, pero puñeta, o sea, hay gente que incluso le gusta los mata marcianos, no sé. Yo no entiendo eso. ¿Tú lo entiendes? No. ¿Tú lo has visto? Cuando lo hicieron retrocompatible en One, te lo bajaste y jugamos a la versión de One. Es tremendo. Que de verdad, en serio, tenéis la One y lo podéis bajar, podéis comprarlo digital y jugarlo. Y oye, es que en Switch es perfecto para Switch. A ver si ahora pasa como pasa con otros juegos, que salen en Switch años después, de haber salido en otros sistemas, la gente los descubre y triunfa. Ojalá sea el caso del R-Type Dimensions. De verdad, usuarios de Switch, que os guste un poco el retro tema, lo que sea y tal, R-Type Dimensions está muy bien. Ponerlo ahí en la lista de la compra. A ver si con un poco de apoyo sacan una versión física o algo. Estaría muy bien. Y ya digo que, oye, es que he visto el trailer y los gráficos no, que los puedes poner los originales. ¿Nos dejamos alguno más por ahí? Creo que no. Algunos R-Type más. Por lo menos no por nombre. No por nombre. No sé si hay alguna versión. Bueno, de las de mis ordenadores no hemos hablado mucho, porque son muchas. Sí. Pero... Y además que no las tenemos. Por eso. La vez que las versiones que no tenemos. Además que ya sabéis que estos otros mis ordenadores tampoco controlamos demasiado. No, lo poquito que... Siempre lo tenemos por uno. Lo comentando aquí, pues, como el de Commodore 64 y tal. Pero bueno. Pues anda que no ha llovido desde que jugaba yo esto en mi infancia. Allí. Manqueando ya. Ya manqueaba entonces. Pero yo me llegué lejos. Me llegué lejos. Yo creo que el nivel donde ya no era capaz de pasar era este de las... Que pasan los tochos estos de metal. Están así como un laberinto que están todo el rato pasando cacharros de metal que no hay quien los destruya. Tienen como lucecitas rojas. O sea, ya ahí tienes que hilar muy fino. Meterte ya en huequecitos muy estrechos. Y yo creo que las pocas veces que he llegado hasta ahí ya había perdido los power-ups o lo que sea. Y... Adiós muy buenas. Por cierto, no lo he dicho, pero en el de Pez Engine hay un jefe exclusivo ahí. De ese nivel. Igual que en el de Master System hay un nivel, pues ahí hay un jefecillo. Que está muy bien. Está muy bien. Ya que nos vamos a engañar, está muy bien. Y el último nivel, pues hombre, los últimos niveles siempre suelen ser infernales. Y los E-Tite, porque es el pico máximo de dificultad. Pero bueno. Pues no sé. No sé. No nos dejamos ninguno, ¿segura? Yo creo que no. Y si no, nos lo decís en los comentarios. Sí, sí, nos hemos dejado algo por ahí. Que sí, que luego sí que está este del helicóptero, que también es de Irem. Que, hombre, no es E-Tite, pero está emparentado con él. Y luego Irem tiene otros juegazos como el Indehan. Que no lo tenemos. Damos detrás de él. Yo ando mucho, llevo muchos años detrás del Indehan. Me da igual si es el de Saturn o el de Play. Pero bueno. Será por juegazos de Irem. Y yo no sé, ahora mismo, ya digo, Sebastián Olegal en el que estarán ahí. No sé qué habrá sido de la compañía. Quién tiene las licencias, quién los lleva ahora. El Dimension sabemos que lo está publicando. Todos hay games, pero... Un poco más. Y no sé. Para habituales de los matamarcianos... Pues hombre, con la dificultad yo creo que este les viene de perlas. Y para la gente que se inicia en el género, pues hombre. El M-R-Type no es quizá muy accesible. Probablemente acabéis tirando la toalla. Ya vamos a hablar alguna vez aquí de otros matamarcianos. Cuando hagamos vídeo de matamarcianos, que lo haremos. Ya iremos recomendando cosillas más asequibles para empezar. En las que no manqueo tanto yo. Yo me voy a utilizarme a mí de baremo. Yo no manquee, eso está bien para empezar. Lo que sea ya... Eres muy manco. Yo es que voy muy bien. Voy muy bien. Voy muy guay. Y me cargo un jefe. Y otro, y otro. Y de repente, pues se me va la pinza y me como una bolita. La veo y... ¿De dónde ha salido esa bolita? Y me la he comido. O yo mismo me estrelló con una par. Hay cosas que me pasan. Eso es la recreativa. Cuando jugué en recreativa, llegué hasta el jefe, a hacer tercer jefe. La nave está gigante verde. Que es un espectáculo ese nivel. Y me mataron porque al ir a meterme a matar al jefe en el hueco por arriba, me rocé con la nave y fui a hacer puñetas. Con el joystick no piloté bien. Pero bueno. Dije, oye, lejos he llegado con una vida. Pues nada. Que R-Type, pues... No sé yo si pones a esas alturas con ella. Es una saga factible por la dificultad de encontrarlo. Pero siempre podéis emularlos y cosas así. El final, la verdad, es que no sé ahora mismo cómo estará de precios. Me imagino que habrá subido como todo, pero... A ver, por ahí se suele haber a veces. Nos hemos tropezado por ahí con alguno de ellos. Y bueno, no sé si no estáis puestos en la saga y habéis oído todo esto y os... Os pica la curiosidad. Dimensios. Tenéis el 1 y el 2. Mejor para empezar que eso. Y además tienen el modo manco. Tienen el modo manco, el cooperativo, todo. Y te sale el Switch. ¿No queréis que salga solo el Switch? Pues mira, este sale en Switch. Lo que no tiene es fecha. No han dado fecha todavía. Realmente lo puedes jugar en todo, menos en Play 4. Sí, porque no tiene retrocompatibilidad. ¿Qué? Pues bueno, si tiene el éxito esta versión de Switch, a lo mejor os reediten en Play 4. Puede. Y a ver si sacan un recopilatorio con todos, puñeta, que estaría muy bien para ponerse al día a la gente con la saga. Pues bueno, ¿algo más que quieras que comentemos? No, por mi parte no. Por mi parte está todo. Vídeo completito. Yo me hace ilusión hablar de Retail, porque ya veis que le tengo cariño. No he jugado tanto a todos. Algunos, pues es que los conseguimos el año pasado. Nos hemos puesto al día con los que nos faltaban. Y unos por los han gustado más que otros. Pero, sobre todo al primero, pues le tengo un cariño muy especial y al final. Y el Delta nos ha impresionado. Yo creo que los que más he jugado sin duda son el original y el final. Al final le he metido. Saqué todas las naves. No sé, tremendo. Muy bueno. Pues nada. ¿Quieres más decir algo, alguna cosita? Hay algunos de siempre y algunos que hemos ido consiguiendo. Porque es un género que ya digo que a mí me gusta mucho. A ti también te gusta. A mí también me gusta mucho. Me gustan más los 3D, pero también me gusta mucho. Si, a mí me gusta mucho. 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 Todo lo que sea naves ni naviancitos disparando, te gusta. Sí. Pues muy bien. Pues nada. Que eso, que os emplazamos para vídeos de siguientes matamarcianos. Ya digo, va a ser un tema recurrente aquí porque no nos molan a los dos. Y nada más. No sabemos de qué haremos el vídeo la semana que viene. Esto es una caja de sorpresas. Y lo mismo hasta tenéis vídeo el viernes. Fíjate. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué sabes? Están atentos a la semana. Pues nada, yo me despido. Dejo que ya termine el vídeo. Pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis lo que hay que decir siempre en el centro de YouTube. Si os gusta el vídeo, dadle a like. Si os gustan todos los vídeos, dadle a suscribir a la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un vídeo. Cualquier cosa que nos queráis decir, a los comentarios. Comentarios. Si tú, Rascar, que te has olvidado el R-Type no sé qué, o has dicho una tontería del R-Type no sé cuánto y no es cierto, pues lo ponéis ahí. Ahí vamos. Con respetito. Pero poned ahí lo que queráis. Y decís, no, pues mi R-Type favorito es el no sé cuál, el de la infancia, lo que sea, pues podréis comentarlo también. También. Oh, me gustan los huevos fritos con papa. También. Bueno. Es que tengo hambre. Estamos a horas intespectuosas como siempre, son las 6 de la mañana. Porque sueño tengo. Y ahora vamos a ir a la camita. Pues bueno, que nos vemos en siguientes vídeos. Por mi parte, hasta la próxima. Y tú, a dormir. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!